Y ya yo estoy listo como todos los domingos. Este segmento me encanta porque estamos descubriendo a Puerto Rico las cosas hermosas, las cosas lindas de nuestro pueblo. El top 10 de mi pueblo. Y hoy para nosotros es un honor tener a nuestro alcalde de nuestro pueblo tan hermoso y lindo de Cabo Rojo, honorable Jorge Morales. Jorgito, fuerte el aplauso, Jorge. Bienvenido, mano. Muchas gracias, Alex, por invitarme y a todos los que nos están viendo en la televisión para que conozcan un poco más del pueblo de Cabo Rojo. Cabo Rojo es precioso. Y, alcalde, lo que yo siempre digo antes de comenzar, que este segmento lo preparamos porque nosotros queremos que los puertorriqueños, los que vivimos en esta isla, hagan turismo interno. Estamos aquí. Tenemos playas, tenemos ríos, pueblos lindos. Tenemos todo. No tenemos que viajar a ningún lado. Y todos los domingos traemos un invitado a que nos hablen de su pueblo. Eso es así, Alex. Puerto Rico es hermoso. Cabo Rojo no es la excepción. Y tenemos sol, los 364 días del año. Y así que invitamos a todo este público que nos ven que visiten a Cabo Rojo, no solamente para disfrutar, sino que al estar disfrutando, están respaldando la economía local de nuestro querido pueblo de Cabo Rojo. Claro que sí. Alcalde, nosotros estuvimos en Cabo Rojo haciendo un show en la plaza pública y gente linda, gente buena, un lleno total que nosotros mismos nos quedamos. ¡Wow! ¡Qué bonito Cabo Rojo! Fue como parte de las actividades de la fundación del pueblo de Cabo Rojo. Se fundó en 1771. Y allí estuviste deleitando a tus fanáticos. Estuvo la plaza ayer y te damos las gracias por aceptar la invitación del comito organizador. Es un honor y estamos aquí a su orden. Alcalde, vamos a comenzar a ver las cosas lindas que tiene Cabo Rojo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver la primera foto de Cabo Rojo. Vamos allá. ¿Qué tenemos por ahí, alcalde? Cuénteme. Pues mira, aquí estamos viendo una belleza que tiene nuestro pueblo, que es el Faro de los Morrillos. También en ese lugar podemos ver, cuando lo visitemos, los acantilados, la playa. Es un lugar precioso. Y exhorto a todos los que no han visitado el Faro de los Morrillos en el pueblo de Cabo Rojo que se den la vueltita por allí. O sea, que está abierto al público. Sí, está abierto al público. Es una facilidad increíble, construida para el 1878, terminando un poquito más adelante. Y están viendo allí la escalera que sube a la parte alta, donde está la luz, que fue construida por Alexander Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel en Francia y la estatua de la libertad que se le arreglaron a Nueva York. O sea, que tenemos en el Faro un poquito de Francia. También, al igual que la luz original, que coge muchas millas náuticas para que los barcos puedan, ¿verdad?, dirigirse. Oye, alcalde, el Faro lo podemos visitar en semana. ¿Cómo son los horarios? Sí, el Faro va a estar en restauración, ya que había vencido el permiso de uso para el municipio de Cabo Rojo. Ya se compitió, nos los dieron. Estamos por firmar una documentación para poder utilizar los fondos de FEMA y restaurarlos. Perfecto, muy bien. Seguimos. Próxima foto. Aquí tenemos las salinas de Cabo Rojo. Sabemos que Cabo Rojo cuenta con una de las industrias más viejas de todo Puerto Rico. Por eso es que, ¿verdad?, estamos viendo esta foto donde se ve color rojizo, ya que el agua se encierra. Y cuando ya deja, ¿verdad?, de producir vida marina, crea unos organismos que crean estos colores, púlpura y rosáceo. Y tenemos el centro interpretativo donde hay una torre de observación que también es bien bonito donde pueden ver distintos tipos de aves que viajan de todo el mundo emigrando a hacer su parada en Cabo Rojo en el área de la salina. Oye, alcalde, entonces... Y en los bosques. Todas esas compañías de sal producen como tal la industria de la sal. Sí, en los tiempos, ¿verdad?, antiguos se utilizaba cuando no había mucha luz, se utilizaba para proteger las carnes. No había hielo. Pero ahora se está usando para sueros y para los ganaderos en Atillo y otro tipo de cosas. Es una industria muy importante para todos nosotros. Súper. Seguimos por ahí. ¿Cómo puede faltar? Hay que ir a Cabo Rojo, las playas hermosas y lindas. Cuénteme, alcalde. Cabo Rojo tiene muchas playas bonitas. Aquí estamos viendo una de ellas en el combate donde pueden disfrutar no solamente en la arena, deportes marinos, jet skis, jugar paletas de playas, windsurfer, paddleboarding, etc. Los invitamos también a que pasen a todas las playas de Cabo Rojo. ¿Cuántas playas tenemos disponibles en Cabo Rojo? Te voy a mencionar las que todo el mundo visita. La playa Bulle en Cabo Rojo. Todo el mundo habla de la playa Bulle. La playa Bulle está preciosa y por allí, por la playa Bulle, tenemos diferentes cosas que podemos también observar caminando un poquito como la cueva del Pirata Cofresí. Tenemos la playa del Combate. Sabemos que se llama así porque hubo un tiempo que vinieron de Aguada a quitarle esos terrenos a los cabos rojeños para el 1759 y se regó la voz y los cabos rojeños con palos y hachas se defendieron para no perder la salina. Por eso se llama el Combate. Y en el Faro, que lo vimos ahorita al ladito, está la playuela que algunos la conocen como Playa Sucia porque en algún momento hubo un derrame de petróleo. Pero eso, en un reportaje que hicieron en la revista Nature quedamos de las tres playas más hermosas en la categoría de Playa Escondida y eso es la playuela allí cerquita del Faro. Seguimos, vamos allá. No podía faltar el Poblado de Boquerón. Eso es un clásico. Allí, no solamente las tienditas, los artesanos, los bacalaitos, los hostiones, los carritos, sino también restaurantes para buen comer y recientemente ahí estuvo el artista Daddy Yankee grabando el video Rumbatón que ya tiene más de 35 millones de views. Lo vimos. Y también está la playa, la Villa de los Pescadores. Los invito, Boquerón está precioso y estamos poniendo nuestro granito de arena para seguirlo mejorando y pronto hacer unas remodelaciones que necesitan. Sí, vamos a Cabo Rojo aquí a Poblado. Ahí tenemos el muelle de la bandera que mucha gente lo utiliza para tomarse las fotos y ven eventos, los hostiones, también tenemos el evento que es el que está en la foto, se celebra la Parada Gay todos los años que es un evento multitudinario donde recibimos mucho público y un día fuerte en la economía. Muy bien, perfecto. Seguimos con la próxima. Ahí está por ahí. Aquí estamos en la Plaza de Cabo Rojo. Vayan a visitarla, la plaza está muy bonita y ese es el obelisco de la Fundación, Fundación del Pueblo de 1771 y eso fue donado por el Club de Leones, por eso es que usted ve los leones a la vuelta redonda y se puso en conmemoración de los 128 fundadores del pueblo. Ahí en la plaza estuvimos haciendo el show, está bien bonita la plaza. Estuvo esta semana el homenaje a Betances que siempre se hace la jornada a Betances y estuvo lleno viernes y sábado, eso es Haciendo Punto en Otro Zon con Silverio Pérez. Silverio, nuestro amigo Silverio. Seguimos, próxima. Tenemos en la foto, podemos ver el monumento a Betances, que es el mausoleo. Los restos de Betances fueron transportados de Francia hacia Cabo Rojo y están allí en ese monumento y por eso es que, ¿dónde está ubicado el monumento? Lo estás viendo allí en la plaza. Ajá. No, esa es la de... Dale para atrás. Dale para atrás. Ahí. Donde está la bandera de Cabo Rojo, lo que está en el medio para que no se ve muy grande. Ok. Allí están los restos de Ramón Emeterio Betances y Alacán y siempre le respetamos su memoria rindiéndole tributo y la jornada a Betances gracias a los organizadores. Seguimos por ahí viendo. Próxima. Ok. Tenemos eso, un monumento que se realizó, el que está en el medio simbolizando los eslabones rotos de la esclavitud, ya que en esa plaza pública frente a la iglesia, Ramón Emeterio Betances compraba a los niños esclavos en aquel entonces a 25 dólares antes de bautizarlos para darle la libertad, regalárselas. Si los compraba bautizados le costaban 50 y entonces al ser libertador de esclavos estamos recordándolos. Ok, seguimos. Alcalde, ¿y la comer? Allá tiene yo no sé cuántos restaurantes, chinchorros, lugares de visita. Tenemos la milla del buen comer en Joyuda, todo tipo de marisco y hay otras alternativas que han llegado como comida mexicana y también hasta lechonera, pero en Joyuda se caracteriza por el buen pescado. Sí. La comida típica del caborrojeño, el arroz habichueli pescado frito, tremendo y también se ha movido por todo Cabo Rojo la gastronomía. Si usted va a Boquerón se come riquísimo y a la misma vez en el combate. Claro que sí. En el combate se está comiendo súper y si quieren lechón, pasteles, empanadas y arroba pastelado en la parte de Cabo Rojo. Hay que ir para Cabo Rojo. Claro que sí. Alcalde, le damos las gracias por haber estado con nosotros, un placer, estamos aquí a su orden. Gracias a ustedes. Tiene el pueblo bien bonito, los felicitamos y vamos para Cabo Rojo. Vamos, hay que ir para Cabo Rojo. Sí, respalden el comercio local, visítenos, Cabo Rojo es bien bonito y te damos las gracias. La página de Facebook del municipio también para más información. Municipio Autónomo de Cabo Rojo ya hay información y tenemos nuevos proyectos que vamos a estar informando más adelante como proyectos del ciclismo. Cabo Rojo es la meca del BMX, perdón, de las bicicletas de monte, mountain bike con las rutas más espectaculares de todo Puerto Rico. Me encanta. Alcalde, muchas felicidades. Señores y señores, yo voy a ir a pausa pero vengo ya alcalde. Está precioso Cabo Rojo. Dame una pausa, vengo rápido, Puerto Rico gana conociendo a Puerto Rico. ¡Qué lindo Puerto Rico! 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 ¡Gracias!